Hola, soy Paul Weaver, Presidente del Board, y este es el Weaver Leather. Ubicado en el pintoresco Manhope, Ohio, Weaver Leather es un fabricante y distribuidor líder de productos de alta calidad e innovadores en las industrias. Equina, suministros para el cuero. Ganado, arborista y de mascotas. Cinco divisiones, todas con un mismo propósito, y después de 40 años continúa igual, excediendo las expectativas de los clientes. Es lo que hacemos a diario y tomamos orgullo en esta tradición de servicio. ¿A qué nos referimos con tradición de servicio? Bueno, nuestra tradición de servicio comenzó hace 40 años en 1973, cuando Weaver Leather fue fundada por Harry y Sarah Weaver, los padres del presidente de la directiva, Paul Weaver. Originalmente conocido como la fábrica de calzado Pryberg, el modesto negocio de reparación de calzado operaba desde un garaje de 74 metros cuadrados, justo en las afueras de Manhope, Ohio. Tal pequeño espacio no pudo contener el rápido crecimiento de Weaver y continuar satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. Weaver Leather creció no únicamente para suplir las necesidades en cuero, incursionando luego en la fabricación de productos de nylon y equipo terminado. Durante los años, Weaver Leather adquirió otros negocios que han sido esenciales para continuar con el crecimiento y seguir apoyando a nuestros clientes. Nuestra localidad actual posee más de 70 mil metros cuadrados, justo a unos cuantos metros del garaje donde todo comenzó. El pequeño edificio sirve como un recordatorio de nuestro humilde comienzo. A pesar de que varias cosas han cambiado, algunas permanecen constantes y después de 40 años, continuamos comprometidos a servir a nuestros clientes, empleados, industrias en las que participamos y nuestra comunidad. La invitamos a nos acompañar en el siguiente video tour aprendiendo más sobre Weaver Leather y nuestro compromiso a su ester. Una tradición de servicio En Weaver Leather creemos que es importante proveerle calidad, productos confiables que cumplan con sus necesidades, precios razonables y un excelente servicio al cliente. La fabricación de un producto de alta calidad comienza en nuestra localidad en el condado de Holmes, centrado en el corazón del territorio Amish. Siendo aproximadamente el 80% de nuestros empleados, la comunidad Amish tiene un excelente historial de artesanía, una fuerte ética de trabajo y valores familiares positivos. La diligencia y altos estándares de nuestros artesanos han sido uno de los pilares de nuestro éxito. Comenzando con componentes de la más alta calidad, nuestros calificados artesanos fabrican una gran variedad de productos en nylon y cuero. El cuero ha sido la base de nuestro negocio desde el comienzo y utilizamos únicamente los cueros más finos de las mejores curtidoras en el mundo, incluyendo Herman Oak Leather e Industria Shine. Conocidas como una de las mejores curtidoras vegetales en el mundo, estas compañías han trabajado con nosotros durante muchos años, llenando nuestros más exigentes requisitos de calidad. Desde cuero para monturas hasta pieles para artículos de vestir, contamos con una gran variedad de más de 300 tipos de cueros y pieles. La mayoría de estos cueros han sido curtidos y terminados a especificaciones nuestras, las cuales son ya sea enviados para suplir a nuestros clientes o bien utilizados de nuestros productos de alta calidad. Nuestros artesanos comienzan con el cuero apropiado para el trabajo y lo cortan maximizando la belleza del producto y minimizando el desperdicio. Dependiendo del producto, el cuero podría ser rebajado para obtener el grosor apropiado. Obtener un acabado en las orillas y ser combinado con el herraje correcto. Toques finales como asegurarnos que los colores y grosores sean similares en cada pieza, que la puntada sea más pareja o que el exceso de hilo sea removido, serán necesarios para garantizar un acabado superior. Detalles como el alisado y oscurecimiento de las orillas, más una puntada precisa, dan a nuestros productos en cuero una calidad incomparable a un valor increíble. Nuestros productos en nylon son fabricados con la misma dedicación y calidad que nuestros productos en cuero. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestro proceso e incrementar nuestra eficiencia, como por ejemplo, nuestros paseadores o pisadores que son producidos y terminados en una misma área. Cortamos, sellamos en calor, colocamos el herraje y enrollamos en un tiempo aproximado de 30 segundos. Máquinas de alta tecnología son monitoreadas por nuestros artesanos, para asegurarnos de la exactitud y precisión de cada corte. Luego las piezas son enviadas a nuestras máquinas de coser de doble aguja, de una aguja, de puntada cuadro y nuestra cortadora de hilo. Nuestras máquinas están equipadas con características como cortadores de hilo y enfreadores de aguja que ayudan a incrementar la eficiencia y disminuir nuestros costos. Nuestros productos de nylon pasan a ser ensamblados una vez que todas las piezas están listas y los respectivos agujeros deben ser perforados. En Weaver Leather sabemos cuán importante es ofrecerle los productos de calidad que más necesita, como adherir los guardapaños en nuestros suaderos o alfombras e insertar relleno de memory foam o gel. Ningún detalle es ignorado. Nuestra meticulosa observación e innovación y calidad también puede notarse en la fabricación de nuestra cincha patentada Airflex y la cincha Airflex con la vía Smart de rodillo ajustable, las cuales son fabricadas aquí en Manhope, Ohio. Estas cinchas han revolucionado exitosamente la facilidad del cinchado. En Weaver Leather conocemos los productos que usted necesita y nos esforzamos cada día por brindarle la mejor calidad en el mercado. Luego que la producción es completada, cada producto de cuero en nylon es etiquetado y enviado a nuestra bodega donde pasará por una inspección final antes de ser puesto en inventario. Nuestro programa de excelencia, estándares y procedimientos ayuda a asegurarnos que cada producto enviado y cada producción fabricada llene o exceda nuestras expectativas de alta calidad y estándares. Traemos productos de alta calidad de alrededor del mundo y ponemos atención especial para asegurarnos que usted obtenga los productos de la mejor calidad a un precio razonable. Y cada vez que es posible hacemos un esfuerzo para fabricar muchos productos en nuestra localidad de Manhope. Como resultado del trabajo arduo y dedicación de nuestros artesanos, creemos que nuestros productos fabricados como nuestra cincha Airflex aquí mostrada se encuentran entre una de las mejores en el mundo. River Leather conoce la importancia de continuar brindándole productos innovadores que le satisfagan sus necesidades. Desde la cincha Smart Cinch con hebilla de rodillo ajustable, la cual está diseñada para ensinchar a un caballo rápida y fácilmente, hasta nuestra línea profesional de líquidos y aerosoles, formulados para presentación de ganado. River ofrece todos los productos que usted necesita. A través de nuestro eficaz proceso de manufactura, ofrecemos la calidad de productos que necesita precios accesibles. Nuestro avanzado centro de llamadas es la base de nuestro personal especializado, con amplio conocimiento en servicio al cliente. Para nosotros es muy importante que su experiencia con nosotros sea positiva. Como resultado, nuestros especialistas de servicio al cliente deben completar un extenso entrenamiento antes de poder asistir a nuestros clientes. Sin embargo, el entrenamiento no termina ahí. Nuestro equipo de servicio al cliente se reúne semanalmente para recibir un entrenamiento continuo en nuestros nuevos productos. Cada producto proveniente de Weaver Leather es cuidadosamente seleccionado a mano, empacado y enviado. Tanto como usted, nos preocupamos por cada producto que es enviado desde nuestras instalaciones. Nuestra tradición de servicio a nuestros clientes significa que estaremos satisfechos hasta que usted lo esté. Una tradición de servicio. Gran parte de nuestro éxito durante estos 40 años lo debemos a la relación con las industrias a las que servimos. Haciendo una prioridad del servicio a las áreas en las que trabajamos, podremos continuar proveiendo a todos nuestros clientes no solo los productos que necesitan, sino también la información necesaria para su propio éxito. Reconocemos el valor de construir relaciones con profesionales, pues son nuestros aliados generando ideas, realizando investigaciones y desarrollando productos como ningún otro en el mercado. Queremos asegurarnos de que obtenga los productos más innovadores, seguros y previamente aprobados, por lo que nos hemos asociado con profesionales en el ramo como la campeona Stacy Westfold y el profesional demostrador de ganado de show Kirk Stirlwall. Introducimos nuestros productos durante múltiples ocasiones al año, los cuales son enviados a nuestros expertos aliados para hacer puestos a prueba una y otra vez. Esto significa que nuestros clientes obtienen únicamente el mejor y más confiable equipo. Continuamos sirviendo a la industria, educando activamente a consumidores sobre temas y equipo relacionado a sus respectivos intereses. Tenemos disponible información valuable que puede ser encontrada en nuestro sitio por internet o a través de DVDs informativos. Gratis para el consumidor con la compra de los productos Weaver. Nuestros DVDs son una extensión de nuestro compromiso a la seguridad y el disfrute para todos aquellos que montan, desde principiantes hasta expertos. Weaver Letter está comprometido a la educación de nuestros consumidores y proveemos oportunidades valuables de aprendizaje, patrocinando seminarios impartidos por Kirk Stirlwall y a través de recursos valuables por internet. Estamos dedicados a brindarle desde información de productos, videos informativos hasta información impresa, todos diseñados a ayudarle a obtener el resultado apropiado. Una tradición de servicio. En Weaver creemos en el crecimiento de nuestros empleados. Es por eso que hemos invertido en recursos como nuestro programa de liderazgo, el centro de recursos familiares y nuestro programa Primeros Principios. Nuestro programa de liderazgo es esencial para gerentes, supervisores y todo aquel que trabaje en una posición de liderazgo. Estos individuos reciben un entrenamiento en liderazgo de manera constante. También proporcionamos material de liderazgo accesible para todos nuestros empleados, ofreciendo una variedad de libros, videos y autocassettes. Esta pequeña biblioteca ofrece desde materiales de expositores motivacionales hasta empresarios profesionales. Nuestra inversión en el entrenamiento de liderazgo se traduce a un equipo de personas preparadas a servirle y a hacer lo posible para obtener su satisfacción completa. El centro de recursos de enfoque a la familia es otra herramienta para nuestros empleados. Ofreciendo una variedad de libros y videos, este centro cubre una variedad de temas relevantes para familias como también opciones de entretenimiento familiar. Nuestros empleados aprenden acerca de un principio positivo en cada reunión mensual de nuestro programa Primeros Principios. Veracidad, Sabiduría, Decisiones Eficaces, Gozo. Estos son unos de los cuantos temas que ya hemos estudiado, con un entretenido video en cada reunión y un folleto informacional para cada empleado. Este programa nos ayuda a reconocer los caracteres positivos como también aquellos que deseamos desarrollar en nosotros mismos y nuestro prójimo. Los buenos principios son muy importantes, tan importantes que decidimos invertir en este programa. Durante estas reuniones también compartimos con nuestros empleados noticias y el desempeño actual de la compañía. Sabemos que sirviendo a nuestros empleados, les damos las herramientas necesarias para ofrecerle a usted el mejor servicio al cliente, una tradición de servicio. No es suficiente con preocuparnos en servir a nuestros clientes, nuestras industrias y empleados. Para Weaver Leather también es importante continuar con esta tradición de servicio a través de las comunidades en las cuales vivimos y trabajamos. Tanto como nuestros empleados que participan del valuable programa de primeros principios, Weaver Leather patrocina un programa similar para estudiantes locales. Como ya hemos mencionado, los principios son importantes y creemos que educando a la juventud desde temprana edad es la clave para desarrollar los líderes de mañana. Asimismo, Weaver Leather continúa asistiendo a estos estudiantes locales proveyendo un programa de becas, diseñado para ayudar a los graduandos locales del condado de Holmes previos a ingresar a la universidad. Animamos a nuestros empleados a participar en oportunidades cívicas a través de las comunidades, de los cuales muchos aprovechan a servir voluntariamente organizaciones y directivas locales. En cuanto a nivel nacional, Weaver Leather se enorgullece en apoyar causas de importancia para nuestros clientes. Apoyamos grandes organizaciones en la ayuda contra el cáncer del seno a través de la venta de nuestra colección Pretty Pink. También donamos una porción de las ganancias de ciertas colecciones de programas para la juventud en todo el país. Ser un líder es importante. Ser un líder asegurándonos que nuestro servicio excede sus expectativas es aún más importante. Gracias por ser un cliente valuable y agradecemos por acompañarnos en esta caminata a través de Weaver Leather. Nuestro pasado, presente y futuro compromiso de servicio. Nuestro pasado, presente y futuro compromiso de servicio.